Para esas ocasiones especiales traigo toda una variedad de vestidos para niñas que están super tiernos y hermosos y a ti te va a encantar poder recrearlo. Nuestras hermosas princesas también pueden estar a la moda luciendo un hermoso e increíble vestido como los que te traigo en esta ocasión y podrás ver en todo el video. Son hermosos diseños que tu niña puede lucir en cualquier ocasión especial, bien sea una fiesta o algún evento que tenga contigo. Realmente espero que te estén gustando todos estos increíbles y hermosos diseños para que así tu niña luzca preciosísima como una princesa que es. Si te está gustando algún diseño en específico puedes dejármelo saber en la cajita de comentarios o dejándome las manitos arriba. Aunque estoy segura que te gustaron todos o te van a gustar todos. Son hermosos diseños que te van a fascinar tanto como a mí. No olvides compartir el video para que así tu familia, Ares, tus amigos y las demás personas también puedan observar estas maravillosas ideas y puedan recrearlas. Para que así su niña también se vea hermosa e increíble con estos fascinantes diseños que te traje para ti en esta ocasión. Si no te has suscrito al canal puedes hacerlo ahora para que no te pierdas mis próximas recomendaciones. Cada diseño no deja de sorprendernos por su belleza, por sus detalles que espero puedas tomar en cuenta a la hora de recrearlo. Y también por su funcionalidad a la hora de vestir a nuestra hermosa princesa en esa ocasión tan especial. No te puedes perder las magníficas recomendaciones y ideas que voy a traer en los próximos videos. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que estableces cada día esta suma o un nuevo video.